Hola que tal chicos y chicas Sean bienvenidos nuevamente a mi canal Lazo Tecnológico Accesible Saluda a su amigo Freddy Lazo En esta vez trayéndoles otro video tutorial más En esta vez voy a tratar de enseñarles la configuración correcta del motor de texto a voz vocalizer O vocalizer a como queramos llamarle Ya que muchas veces he visto en un grupo que se desactiva, se queda mudo, etc. Que apagan el teléfono y ya cuando lo encienden está mudo Bueno yo les comento lo he usado como en 5 teléfonos para hacer la prueba Y jamás, pero jamás se me ha quedado mudo No sé si serán por las configuraciones, no sé si será por el dispositivo Pero yo les voy a enseñar las configuraciones a mi manera Para ver si soluciono algo de los problemas que les presenta a ustedes Y bueno, sin más que decir, vamos allá, ¿verdad? Voces de vocalizer, damos doble toque Voces de vocalizer, ¿quieres permitir que voces de vocalizer acceda a las fotos, al contenido multimedia y a los archivos de tu dispositivo? Le damos permitir ¿Quieres permitir, permitir botón? Ctv vocalizer, vocalizer no es el Ctv predefinido de tu sistema ¿Deseas seleccionarlo como Ctv predefinido? Si lo presentas en un mensajito, por el momento le vamos a dar que no Ctv vocalizer no es no botón No botón ¿Por qué? Porque primero tenemos que configurarlo Bueno Y ahora Prueba de vocalizer disponible El periodo de prueba de vocalizer se ha reiniciado Aceptar botón Y allí el periodo de prueba de vocalizer se ha reiniciado Le damos aceptar botón Y ahora Español de Argentina, castellano Acerca de botón Ajustes botón Bueno Si vamos a usar wifi para descargar Y lo dejamos tala como está De lo contrario Si vamos a usar datos móviles Entramos a ajustes primero Modletby Asis Kausik Y buscamos la opción que dice Descargar solo con wifi Casillas de verificación marcada Está marcada y la vamos a desmarcar Sin marcar Está desmarcada, bueno Le damos hacia atrás Voces de vocalizer Y buscamos cualquier idioma Vocalizer no es el Ctv predefinido de tus No botón Si botón No botón No botón Voces de vocalizer Alemán Español de México Voy a probar Español de México Doy doble toque Español de México Juan comprado Español de México Angélica comprado Escuchar muestra Descarga Escuchar muestra botón Hola Encantada de conocerle Puedo poner mi voz A cualquier cosa Que pueda imaginar Descargar voz botón Le damos a descargar voz Periodo de prueba activo Dice periodo de prueba activo Mucha atención ¿Verdad? Porque aquí posiblemente Algunos comienzan Un pequeño error Periodo de prueba activo Pruebala gratis Dice prueba la gratis Comprar voz Y dice comprar voz Entonces nosotros vamos a tocar Donde dice comprar voz Ya que si le damos prueba la gratis La voz se va a detener Se va a Va a tener muchos problemas Entonces le damos comprar voz Seleccionar la calidad de la voz Y dice seleccionar la calidad de la voz Seleccionar la Embedded barra inferior Pro comprado Menos 50 megabytes Embedded pro Embedded barra inferior Compact Comprado Menos 14 megabytes Embedded compact Embedded compact Me gusta Tienes un mensaje de whatsapp Me gusta en la versión compact Le doy doble toque Voces de vocalizer Y comienza a descargar Español de México Juan comprado Cancelar descarga Barra de progreso Progreso 20 32 40 49 57 65 72 76 80 85 91 Instalando Español de México Angélica Por favor Espera Español de México Angélica Embedded Barra inferior Compact V3 2.1 Voz predefinida Bueno ya está la voz predefinida Pero primero Tengo que ir a ajustes nuevamente O configuración Depende el idioma Quien demos Acerca de botón Ajustes Botón Ajustes Moddedby Asis Kausik Ajustes Voz deshabilitado Bueno primero lo voy a poner para que mi hable más claro Atrás voces de vocalizer CTV vocalizer Vocalizer no es el CTV predefinido de tu sistema Bueno ya cuando tengamos Deseas seleccionarlo como CTV predefinido No botón Sí botón Ya cuando tengamos la voz descargada podemos darle que sí ¿verdad? Texto para pronunciar Me manda a texto para pronunciar Motor preferido Motor de texto Motor preferido Motor de síntesis de voz de Google Botón de opción sin marcar CTV Motor de sin Volver botón CTV vocalizer botón de opción Atención Atención Aceptar botón Le damos a aceptar para poner el vocalizer Volver botón Me pone la voz de Carlos ya que yo la andaba descargada anteriormente y ya ha quedado en la carpeta de mis archivos Pero no pasa nada Atrás texto para pronunciar Inicio de guanui Voces de vocalizer Voces de vocalizer Porque vamos a hacer la configuración correcta 7 y 28 Detener botón A usar botón Video selfie Dibujar botón Contraer Cantonés Canarés Español de Chile Español de castellano Acerca de voz Ajustes botón Le damos a ajustes Moded by Assist ausic Ajustes Voz deshabilitado Forzar ajustes de tono Casilla de verificación sin marcar forzar los ajustes Esta no la marcamos Tono Forzar velocidad de habla Casilla de verificación sin marcar forzar velocidad de habla de CTB Chica Vocalizer sobre velocidad de habla de la aplicación Forzar velocidad de habla Esta se marca pero para que yo no la voy a marcar porque en el video quizá muy rápida sea la voz y no me van a entender Velocidad de habla Forzar volumen casilla de verificación sin marcar forzar volumen de CTB Chica Vocalizer Sobre volumen multimedia Esto es para forzar el volumen del vocalizer si es muy bajito verdad Volumen General deshabilitado Emoji emoticono Casilla de verificación marcada Procesar puntuación Casilla de verificación sin marcar Puntuación Usar procesamiento de procesamiento Dicción Activar Agregar Lista de palabra Importar Exportar archivo Avanzado Deshabil Forzar idioma Casilla de verificación sin marcar el idioma Seleccionado se utilizará siempre sin tener en cuenta los ajustes del sistema Y esforzar idioma Bueno esta es la primera que tenemos que tener marcada Le damos doble toque Marcada Idioma español de Colombia Idioma Como yo selecciono español de México voy a buscar Angélica Cancelar botón Español de México sin marcar Ajustes Ahí tengo el español de México Importar archivo de diccionario Importar un diccionario Exportar Avanzado Deshabilitado Forzar idioma Casilla de verificación Marcada el idioma español Usar otro ctb chica Casilla de verificación Sin marcar se utilizará otro ctb chica Si vocalizer no dispone de la voz para el idioma seleccionado Usar otro ctb chica Bueno En un caso que en vocalizer se lo quedara callado Porque el idioma no es compatible con el idioma de nuestro dispositivo Entonces esa tiene que estar marcada igual Marcada Usar otro ctb chica Casilla de verificación Marcada se utilizará otro ctb chica Si vocalizer no dispone de la voz para el idioma seleccionado Bueno Esa tiene que estar marcada Porque si vocalizer le queda mudo Entonces lo va a hablar otra voz Ya sea la de Samsung O sea la de Google Otro ctb chica Motor de texto a voz de Samsung A mi en mi caso me va a hablar El motor de texto a voz de Samsung Y la voz de vocalizer se me quedara muda Ahora Compatibilidad mejorada Casilla de verificación Sin marcar útil Si alguna de tus aplicaciones tiene problemas Para reconocer algún idioma de ctb chica vocalizer Compatibilidad mejorada Esa casilla también tiene que estar marcada La marcada Marcada O Compatibilidad mejorada Casilla de verificación marcada útil Si alguna de tus aplicaciones tiene problemas Para reconocer algún idioma de ctb chica vocalizer Es porque alguna aplicación tiene problemas para reconocer el idioma de vocalizer Entonces esa tiene que estar marcada igual Compatible con la versión más reciente de la API TTS Casilla de verificación marcada al desactivar la opción Vocalizer comprueba la voz por omisión favorita configurada para cada solicitud de locución Bueno Esa también tiene que estar marcada Descargar solo con wifi Casilla de verificación sin marcar Descargar solo con wifi Bueno Esa Si vamos a descargar con datos Si vamos a descargar con datos móviles tiene que estar desmarcada Y si vamos a descargar con wifi tiene que estar marcada Datos deshabilitados Eliminar voces de prueba Y bueno compañeros Eso Compatibilidad Otros Usar otro set sin marcar Esas son todas las casillas que tenemos que marcar De allí la velocidad Forzar volumen casi Velocidad de ab Marcada Velocidad de habla Velocidad de habla Velocidad de habla Velocidad 0 Sin pie 35% sin ajustes Forzar volumen casilla de verificación sin marcar Forzar volumen de CTV Chica vocalizer sobre volumen multi Velocidad de habla Emoji emoticono casi Procesar Usar procesamiento Procesamiento de Diccionario de usuario Activar DICS Agregar Lista de palabra Importar archivo de DICS Exportar archivo Avanzado deshabil Forzar idioma Idioma español de México Idioma Español de Colombia sin marcar Cuando queramos cambiar voces Lo venimos aquí Donde dice forzar idioma bajito Donde dice idioma Y allí están todos los idiomas descargados Español de México marcada Español de Colombia sin marcar Le doy a Español de Colombia Ajustes Lista de palabras Ver todas las palabras del DICS Forzar volumen casilla de verificación Velocidad de habla Velocidad de habla 50% sin marcar 40% 35% 30% sin marcar Ajustes Le doy una B atrás Atrás voces de vocalizer Esa es la versión Pro Pero voy a usar la versión Compact Voces de vocalizer Árabe Español de México Español de Colombia Y para cambiar a la versión Compact Español de Colombia Soledad Comprado Español de Colombia Carlos Enbedez Pro B Chica 3 2 1 Voz predefinida Seleccionar la calidad de la voz Seleccionar la Enbedez Pro Enbedez Compact Enbedez Compact Voces de vocalizer Esa es la que me gusta Ehh Bueno chicos Ehh Sin más que decir Espero les haya gustado El video Espero Les sea mucho de útil Ya que Son las configuraciones correctas Del vocalizer Para que no se detenga Y en un caso La voz se quede muda No lo vamos a quedar sin voz Porque Automáticamente Se pasa a la voz de Samsung Si alguna aplicación No fuera compatible Con el vocalizer Y sin más que decir Pues les invito a compartir Este video Con sus amigos Y a seguirse suscribiendo Y le quiero agradecer A los que ya están suscritos Muchísimo Ya que Me motiva más A seguir trayendo contenido A este canal Lazo tecnológico accesible Y bueno Los invito También A darse una vueltecita Por el canal Del compañero Kevin Ruiz Y acá de Nicaragua Igual El canal El canal se llama KRH Technology Y bueno Eso ha sido todo Mis amigos Cualquier consulta Pues están En los comentarios Voy a dejar El enlace De mi número Solo le tienen Que dar doble toque Y lo manda WhatsApp Y ya me pueden Escribir A mi WhatsApp Y sin más Que decir Pues Les agradezco Muchísimo Por ver Mi video Y sería Hasta mi próximo Video Muchísimas gracias Se despide Su amigo Freddy Lazo Desde Nicaragua Detener botón 15 y 47 Detener botón